Ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Mama y es por eso que Poli Ugarte, referente de esta lucha, brindó homenaje a todas esas mujeres valientes que han luchado en contra de esta terrible enfermedad. El 19 de octubre, el Día Internacional del Cáncer de Mama. Tenemos que luchar contra él y lo podemos vencer a través del tócate y de la prevención. No solamente que ya hacemos prevención de cáncer de mama, tenemos cervicuterino y el mes pasado próstata. Muchos dijeron, mira, nadie va a ir. Fueron 1.400 hombres en San Borodón y 1.000 hombres en Esmeraldas. Hemos elevado la sobrevivencia de la mujer en un 14.30%. Si hacemos conciencia y cambiamos esa cultura curativa que tenemos con la preventiva, entonces vamos a salir adelante. Cintia Viteri también fue parte de este homenaje que aconseja a todas las mujeres para que puedan prevenir esta enfermedad. El trabajo de detección a tiempo de cáncer de mama y de poder tener la oportunidad, sobre todo las mujeres que no tienen dinero de hacerse una mamografía, salvan vidas. Te hacen quedarte a ti, por ejemplo, más tiempo al lado de los seres que te aman. Y para mí esto es fundamental. Hay mucho desconocimiento. Hay una serie de señales que las mujeres debemos conocer para detectar a tiempo, prevenir y poder quedarnos más años al lado de nuestros hijos, al lado de los seres que nos aman y que nosotros amamos. Y quien no podía faltar es su hermana Blanca Ugarte, quien invita a todas las mujeres a tocarse. Sí, realmente muy contenta, muy orgullosa de apoyar esta causa que ayuda a todas las mujeres del Ecuador. Realmente son muchos años de hacer prevención, de ayudar a muchas mujeres y realmente estamos muy, muy contentas y felices de apoyar a Polo Ugarte en su fundación. Lo más importante es la prevención del cáncer de mama y tenemos que estar constantemente tocándonos, que es parte de esta campaña maravillosa que ayuda a que las mujeres, de alguna forma u otra, podamos tener una mejor salud. A lo largo de la noche tuvimos un recorrido donde Guayaquil se vistió de rosa. Cuando ves un lazo rosado, la Polo Ugarte dice, me toca chequearme, pero no solamente sea el día de hoy. Si bien hoy día hacemos un gran homenaje, tienes que hacerlo todos los meses y si ya tienes 40 años, hazte la mamografía. Para de boca en boca, la azúcar. ...de Guerreras Rosa. Recuerda, mi lucha es tu lucha. Tocando.